A ver, vamos a revivir un poco aquel momento. ¿Son de jugar seguido? No, la verdad que no. No lo compro muy seguido y siempre compro un solo cartón. Y ese día compré cuatro. Y sobre la hora, porque se me había pasado el día, entonces bueno, lo mandé a mi hijo a la guardia y bueno, tuve la suerte. Me tocó. Néstor, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo se enteran? ¿Son de seguirlo, controlarlo? ¿Quién les avisó? No sé, yo estaba haciendo trabajo en el patio y la llamó una amiga ella. Y estaba llorando y yo ni sabía del por qué. Así que después me dijo ella. Cuando se le pasó, me contó. A ver, qué susto que se dio. Sí, porque yo estaba en el comedor tomando mate sola. Y me llamó una amiga y me dijo. Entonces, bueno, no podía hablar. Me agarró, temblaba, lloraba y él me miraba y me preguntaba qué me pasaba. O sea, se me fue la voz. No podía decirle hasta que pude decirle. Bueno, y ahí sí, bajó mi hijo y me abrazó él también. Así que recontento. La verdad, una ayuda muy grande. Ustedes venían de pasar una semana bastante complicada. Sí, la verdad que sí. Me habían robado la moto del garaje de mi casa. La pudimos recuperar, rota. Pero bueno, la recuperamos, en fin. Era mi movilidad para el trabajo, así que yo uso eso para ir a trabajar, ir y venir. Pero bueno, me pasó y bueno, ya está. Así que esto borró aquel mal momento. Sí, la verdad que nunca, no soy de ganar. Es muy seguido, no gano nada nunca, la verdad. No ganabas. Bueno, no ganabas, sí. Y no, esto no sé, no lo podía creer. La verdad, no lo podía creer. ¿Es muy imprudente preguntarte el destino de ese dinero? Posiblemente se iría para una moto, posiblemente. Pero como es dinero que no estaba en los planes de la familia, también lo vamos a disfrutar un poco. Me parece bárbaro. Chicos, a disfrutarlo. Néstor, Daniela, felicitaciones y bueno, a seguir jugando ahora, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias a Bombero Voluntario. Y bueno, y a toda la gente que me saludó y las muestras de cariño que recibí fueron increíbles.